Fíjate tío, 130 kilos así, nah, 130 kilos con este aspecto para 1.70 tío Y la chica de atrás alucinando, a ver, tú imagínate, ves a un bebé de 130 kilos haciéndole races Madre mía tío, si parece que compite en dos semanas bro Vamos a ver que nos tiene preparado Nah, buen braz, buen braz, no está nada mal, igual que nota que algo lo entrenas Dice que la preparación empieza pronto Ojito, cuidado, que estamos a 5 del 6, yo creo que en julio, eh, en julio Toma ya, eh, como la ha cogido, no te has replanteado NFL, Nick Walker Pues sería la hostia Nick Walker en el NFL, eh, ahí corriendo, ahí Te lo para Imagínate Nick Walker corriendo full speed, de esto de que dices, buah Va con a 9000 vueltas Joder, buen tupper Bueno, vamos a estar pendientes de ver lo que dice Porque si dice que la preparación comienza pronto ¿Cómo va a hacerlo? Porque el punto actual es muy bueno Hará un poco de volumen Y luego empezará el corte ¿O tratará de poner algo de masa muscular mientras se mantiene? Es que Es que a mí me hace gracia, tío Porque esto se ve tan chiquito al lado suya Con el brazo de acueste, a ver ahí A ver si tira o no tira Mira, mira Lo arranca, tú Parece un maldito oso, tío No, no llegas, no, chiquito Me ha recordado un oso panda, tío Ahí cuando trata de coger las cosas Mira, mira Vamos a ver, eh Cuidado, doble anilla Ok Tiene pinta de que va a entrenar con este vato Vale Espérate, eh Ahí está Dice que a ver qué es lo que va a traer diferente Refinado No, hombre, Nick Refinado no Oh, monstruo, tío Déjate de tontería, refinado Vale, 2,85 Saco la calculadora Vamos para allá 2,85 Libras Aquí logramos 130, tú Oh Oh 130 kilos Con este aspecto Para 1,70, tío 60 kilos Por encima de su altura, bro Así Es una barbaridad Se siente ligero, dice Más detallado Lo sé Te veo Te veo Porque no soy mainstream Porque no soy mainstream Pero El objetivo de mí Es Traer Lo que tenía En el arco ¿Te ha dicho que se ve convencional? Sí, hombre Si esto es lo que Esto, vamos Entras a un gimnasio Y a patadas Tienes gente con este físico Tienes gente con el Olympia Ah, dice que no se ha tomado descanso Vale Bueno, dice que Prefiere una preparación Que vaya Que sea un poquito más extensa Para ir Pues eso Ir calmado Ir Ajustando A ver Es que Anywalker Más tamaño Como tal Es que tampoco Es que necesite ¿Sabes? Pues es que ya Tal y como está Es el mayor animal De la tarima Pero es que eso De que va a buscar Un look más refinado Bueno Mira lo que salió En el Arnold Classic Fíjate, tío 130 kilos así Nah Nah, chao Es un abuso Vale Primer ejercicio La verdad que Diferente A lo que solemos ver Es que tú Es que solamente Ponte un poco En perspectiva A verlo Y miras a este Por ejemplo ¿Sabes? Y te das cuenta De lo animal Que es esto Si me tapa Toda la máquina Me tapa Todas las poleas La verdad que Este va de locos Es un ejercicio Muy recomendable Fijaos que estira Por completo Fijaos hasta donde estira O sea Deja irse Deja irse Y luego ¡Bum! Esto es súper bueno, tío Esa espalda Hay que ponerla Todo, ¿eh, Nick? ¡Tumá! Ahí está Remo táctico 80 kilates Tú Le cabe otra ¡Le cabe otra! ¡Le cabe otra! Madre mía, tío Si parece que compite En dos semanas, bro Las palabritas mágicas Olimpia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Steve! ¡Vamos! ¡ struggle Nick! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que ganar! ¡Vamos! descontrolada y... No sé ni si seguiría vivo, la verdad. Imagínate, 130 kilos se sube a qué? 140, 145, para 1,70. Imagínate lo que debe ser eso, tío. Es que yo creo que este tipo no se puede ahora mismo descontrolar comiendo porque le da algo, tío. Tú fíjate lo condicionado que está. Lo único que, claro, para que Nick Walker realmente cogiese más peso, debería de comer como... como un oso. Como si no comiera mucho. Bueno, ya he enseñado más de una vez lo que suele comer. Su dieta suele estar... Ahora mismo su dieta debe de estar en unas... 5.000 calorías. O incluso menos. Por ahí debe de andar, eh. Daos cuenta que esta gente, el físico, ya lo tiene hecho. ¿Sabes? O sea, Nick Walker ya no necesita ni... Bueno, a ver, tiene que mantener el bandango en alto, ¿no? Pero... Pero ya tienen el físico hecho. Y aparte, ya te digo yo que Nick, con el tema de... De la pancita, yo creo que la alimentación la tiene que tener muy controlada. Y no se debe de pasar ni mucho menos con las calorías. Una vez más. Muy competitivo. Uuuh. ¡Wow! ¡Wow! Se está picando Nick con este. ¡Oh, my God! Estoy tan heavy. ¡Oh, me the force to be with you! No, y este tipo tiene que estar enorme también. Se le veis. No sé si vas a tener 12 ahí, man. 2, 3. ¡Ok! ¡Yeah! ¡Alright! Es que es una locura cómo mantiene el peso, ¿eh? La bajada. 1, 2, 3, 4... ¡Puah! Casi 5 segundos de negativa en cada rev, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Va pulido, ¿eh? ¡Muy! 9. ¡Vamos! ¡1! ¡10! ¡Vamos! ¡11! ¡Vamos! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Fua! ¡Bruh! 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 ¡Finish strong! ¡Bruh! ¡Bruh! Como que el cuello es normal. ¿Cuántos años le doy a Nick antes de que su físico empiece a venirse abajo? Todavía le queda bastante a Nick. Al final date cuenta que estás ante una persona que, vamos, lleva todo muy bien calculado, le pone mucho esfuerzo. O sea, como culturista es un 10. Que al final tú das de cuenta que tú no acabas como Nick Walker sin llevar todos los años que lleva haciendo las cosas tan bien, tío. ¿Te has quedado de cuenta de qué edad tenía Nick? 27, 28 años. Tú fíjate el animal que está hecho. A ver qué más tenemos por aquí. Joder. Fíjate, maquinita pa' nata. Con su dieta, con su entrenamiento, con su rutina de día a día. ¿Cómo va, eh? Con el agarre de Garzio. A parte que están muy pendientes de él, eh. Están también muy pendientes de que Nick haga las cosas tal y como las tiene que hacer. Y el tipo cumple. Vaya Garzio con muy buena espalda, eh. Sonidosco, no es ni es un problema dispuesto, no es realidad estarás ocurrido. Lo que es el problema. Es estar bien. Managua stress. mucha presión en mí, para ser el mejor que puedo ser. Cuando tengo que aprender, no dictó quién ganó el stage. No dictó quién, solo tengo que ser mi mejor y seguir haciendo lo que hago. Y creo que por un tiempo, porque he aplicado ese tipo de presión, en el principio, fue divertido. Así que yo iba a ganar New York. Ha, ha, we laughed. Cool time. Ah, shit, I won. He said the same thing for the Arnold. He, he, ha, fuck you up. Oh, shit, he won. So now that I'm doing it, and then I felt like I was also in the middle of that helping people speak, you know, their goals into existence and achieve it. So when you're able to manage that specific thing, your life will be a lot better, and that is what it is. You know, so that was one thing I had to learn throughout, especially from last year. But you don't want to kill yourself over it. You know, know it's there, but don't let it dictate, you know, your... Bueno. Even though this is, for some people, stress reliever, you're in here taxing the body, which is automatically causing more stress on the body. So when you're already stressed through life, you know, it's a good support team, you know, significant other that... Bueno, charlita de Danny Walker para acabar sobre el estrés. Saber manejarlo para que todo vaya correctamente. Voy a meterme en su Instagram, porque ha subido, he visto por ahí algunas imágenes bastante impactantes de la condición actual que lleva. Fíjate. Esto es... Esto es... Esto es... Esto de dónde... ¿De dónde? Es que tú me... Menudo kiko, colega. Es que me ha petado, tío, eh. Esto lo ha grabado... Madre mía. A ver qué más tenemos. Este posing. Condición actual. Es que... ¿Qué pensáis? Porque siempre aprieta el abdomen, pero realmente, tío, le queda mucho mejor. Y viendo, por ejemplo, cómo hace la pose Derek Lansford, que tira casi... Vamos, tira de vacuum directamente. Yo creo que no debería de apretar el abdomen, realmente. Yo creo que debería de ser así, tío, tío, la pose de Nick. Me parece espectacular. Me parece espectacular, tío. Así tal cual queda. Esta pose es mucho más peligrosa que realmente luego apretar el abdomen, porque ahí se hace pequeño, tío. ¿Sabes? Pero bueno. Mal muscular... Terrible. O sea, terrible. Es que... El cuello desaparece, literalmente. El cuello desaparece. Nah, menudo punto de partida, tío. 130 kilos. 130 kilos así. Nah, y esta es su pose, vamos. Esta es su pose, tío. Si es que no llega ni a cogerse la mano, tío. Madre mía. Y le hace... Le hace en plan, como... ¿Cómo la has visto? Y el otro diciendo... ¿Tú qué quieres que te diga, macho? Nah, Selma, es el mismísimo Blastoise. Es un Blastoise, tío. Nick Walker es un Blastoise. Fíjate aquí haciendo abdominales, eh. Mira, Poporop. Mira cómo le cuelgan las piernas. Y la chica de atrás alucinando. A ver. Tú imagínate. Ves a un bebé de 130 kilos haciendo leg raises. ¿Cómo te quedas? Y las piernas es que son una locura, tío. Cuando estuvimos ahí diciendo, no, si se ha quitado lo de las tal... Hubo un momento que no lo tenía, eh. No lo tenía, macho. Se le veía mejor, tío. Se le veía mejor. Es que al final, eh... Tú ves esto, tío, y... Bueno, ya hemos salido. Pero es que tú ves esto y... Es que parecen las piernas de un tío de 150 años, ¿sabes? Una absoluta, absoluta locura. Mira esto, mira esto, tío. Madre mía, tío. Es que, tío, estaría guapísimo que al lado pusiesen una persona normal, tío. Para que pudiésemos ver realmente... Porque aquí es que se le ve enorme. Eso es indudable. Pero si tú pones una persona al lado aquí, a mí mismo, ¿sabes? Bueno, tampoco... O sea... Yo tengo un físico entrenado, por así decirlo, pero... Quiero decir, es 81 kilos. O sea, lo normal. La diferencia que hay, tío, es que ahí sí que te quedarías alucinado. ¿Qué es Posing? Esto no lo había visto yo, a ver. Tú, vaya. Así que look más refinado, dice New Walker. A ver la espalda, que esto sí que es importante. Bueno... Es que no veas, menudo obstáculos de abdominales tiene, Edu. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!